Tamares, papa con camarón, papa con piangua y pescado frito, aguapanela con hengibre y aguapanela con naranja para toda la gente. Habíamos arrancado con alrededor de unos 40 expositores, hoy tenemos 100 expositores en la muestra gastronómica y alrededor de unos 80 en la parte artesanal. Vas a encontrar toda una gran variedad de platos típicos de las regiones que permiten de una u otra manera mostrar toda la riqueza cultural y étnica que tiene todo este bello país, pero muy especialmente la cultura afrocolombiana. Sangreña, aquí tenemos un candado, acá tenemos un seco de camarón, miren, a dormir el vasito de amigos, y aquí tenemos piangua. En esta temporada nosotros nos beneficiamos porque nos representa dinero, ¿no? Y damos también la posibilidad de empleo a muchas personas, porque por lo regular, por lo menos yo traigo 3, 4 personas que me acompañen, que me colaboren. Mi mamá está en Tumaco, nosotros tenemos a mi gente que la saca así fresquita del mar, entonces yo le digo, mamá, la llamo, mándeme productos frescos para este día especial, entonces ella me compra recién sacado del mar y me manda los productos para yo tenerlos acá listos para cuando llegue el día. El biche está hecho de las raíces de la caña biche, tienen un proceso artesanal donde se hierven en una olla, y la comida de barro, es un proceso totalmente artesanal, nada químico, y las otras bebidas vienen a base de biche. El biche que es la base de todos, tiene un saborcito que es de las raíces, no es tan dulce, si lo colocas y se riega un poco y lo prende, es malo, si prende es malo, si no prende es bueno, ¿ya? Y el sabor, que no sea alcohol etílico, no. Gracias. Gracias.